El aislamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. En la década del 60, en la Norpatagonia, un grupo de entusiastas de la región decidió que en Neuquén teníamos que tener un canal de televisión. Entonces, en la zona del puente de Neuquén se formó en una casa. Armaron una televisora y se llamó Neuquén Televisión. Empezaron con las primeras emisiones en el año 67. Luego empezaron a evolucionar y en el año 70 se trasladaron al edificio nuevo en La Barda. Y un poco más adelante tuvieron un salto muy importante. Fue tener la repetidora en el Chocón, lo que le permitió tener un alcance ya provincial. Lo que le dio identidad patagónica. El gran cambio que tiene el canal es durante la llegada de la década del 80, cuando finalmente logra transformarse y saltar del blanco negro al color. En aquel momento, en el año 1991, ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a la carrera de Comunicación como ayudante de cátedra en dos materias, Comunicación Audiovisual y Comunicación Televisiva. Enseñábamos a hacer documentales, enseñábamos a hacer informes para televisión. Cuando empezamos a trabajar nos encontramos con un equipo de trabajo en el que teníamos equipamiento técnico y dentro de ese equipamiento técnico nos encontramos con equipamiento de Canal 7. En los 80, este cambio tecnológico que hizo que la televisión en blanco y negro pase a televisión en color, hizo que Canal 7 done todo este equipamiento que le había quedado obsoleto o que había quedado en desuso a la carrera de comunicación y se empezaron a utilizar para empezar a enseñarle a las nuevas generaciones de comunicadores sociales, con las antiguas cámaras de Canal 7. Creo que nos dimos cuenta a tiempo y dijimos, acá hace falta empezar a guardar estas cosas, recuperarlas de alguna manera y en el año 2001 empezamos a darle forma a través de proyectos de extensión y logramos finalmente formar el Museo de la Comunicación, un lugar donde poder entender cómo eran los medios en el pasado. Uno de los equipos de Canal 7 que nos quedó y tenemos actualmente es el mixer con el que se hicieron las primeras transmisiones del canal. Era un mixer muy rudimentario que permitía que salga la cámara 1 o la cámara 2, eran cámaras en blanco y negro, de tubo, esos equipos el museo logró rescatarlos y estuvieron muchísimo tiempo en uso dentro de la universidad. Tenemos el objetivo de traer gente a la facultad, decirle a la gente, vengan, hay un museo, pueden venir a conocer, entonces esto atrae gente a personas que quieran estudiar comunicación, estudiar cine, ir a la facultad, ir al IUPA, estudiar fotografía, tiene todo un sentido de estudio, de capacitación relacionada con los medios y tiene el objetivo también es armar un archivo relacionado con alguien que quiera hacer un documental, un informe, algo, acá va a tener una fuente de recursos.